Finlandia es uno de los países líderes en la gestión forestal sostenible. Esto ha sido así durante décadas, dado que la economía y sus prioridades sociales están estrechamente vinculadas a sus recursos forestales. El enfoque de Finlandia hacia una gestión forestal sostenible y responsable combina tres objetivos. En primer lugar, los procesos naturales de regeneración de los bosques deben ser mantenidos y respetados. La riqueza forestal solo se puede utilizar en la medida en que la naturaleza pueda reemplazar lo que el hombre ha tomado. En segundo lugar, los valores sociales y culturales de los bosques no deben debilitarse. En Finlandia, las personas son plenamente conscientes de cómo el bosque se integra en los valores y necesidades culturales de la sociedad. Para mantener estos valores, la destrucción de los bosques está expresamente prohibida por la ley. Y en tercer lugar, si bien se protegen estos valores, la gestión forestal debe ser rentable y beneficiosa para todas las partes interesadas. El gobierno alienta las mejores prácticas de los propietarios forestales privados mediante el apoyo financiero y la orientación técnica. La mayor parte de los bosques de Finlandia son de propiedad privada. Los ingresos y los beneficios provenientes de los bosques desempeñan una función notable en la economía de la actividad privada. Finlandia, con estos principios básicos como fundamento, comparte su experiencia y conocimiento sobre la ordenación forestal con naciones hermanas mediante una serie de programas de cooperación. Vietnam es un buen ejemplo. Historia. El gobierno finlandés trabaja en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a fin de proporcionar a Vietnam la financiación y los conocimientos especializados para el desarrollo de una mejor gestión forestal. Un elemento esencial de este programa es el establecimiento de un sistema moderno y preciso de evaluación de la situación de los recursos forestales de Vietnam. En marzo de 2011 se presentó el Programa de Inventario Forestal Nacional de Vietnam. El objetivo del proyecto es mejorar el Sistema Nacional del Inventario Forestal de Vietnam para satisfacer la creciente necesidad de información de las comunidades nacionales e internacionales. En la actualidad, estos esfuerzos consisten en llegar a todas las partes interesadas en la gestión forestal a nivel nacional, a fin de capacitarlas a través de todo el proceso de inventario forestal nacional. El proyecto comprenderá las mediciones de campo, la recopilación de datos, la validación de datos, el cálculo y análisis y, por último, la difusión de los resultados finales. La puesta en práctica de nuevos métodos, tecnologías y herramientas puede mejorar la eficacia y aumentar la precisión de las evaluaciones de los recursos forestales. Tämän projektin tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa systeemiä. Senään tilastollista luotettavuutta, otanan tehokkuutta, esitellä uusia työkaluja, parempaa teknologiaa, mikä on merkittävästi kehittynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Eli kysymyksessä on tavallaan facelift, y, por supuesto, el proyecto de evaluación nacional de los bosques, la FAO y los expertos finlandeses trabajan en estrecha colaboración con el inventario forestal de Vietnam y el Instituto de Planificación, bajo la supervisión de la Administración Forestal Vietnamita y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La transparencia en la tenencia de los bosques y la adopción de decisiones relacionada con el sector forestal son la base de la ordenación forestal sostenible. Sin el acceso legal a la tierra, ningún individuo está dispuesto a invertir en el sector forestal. Actualmente, los certificados del uso de la tierra y de los derechos forestales están siendo examinados y son distribuidos a las familias y a los individuos, pero el proceso es lento. La Iniciativa de Evaluación Nacional de los Bosques presupone que los trabajadores del proyecto utilicen los métodos más avanzados para medir los árboles, sus porcentajes de crecimiento y la localización de las zonas boscosas. Como consecuencia, los datos se han vuelto más precisos y se recopilan de forma más rápida y eficaz. Si bien estos esfuerzos están orientados adecuadamente y el proyecto va por buen camino, se esperan aún otros desafíos. Actualmente en Vietnam, la degradación de la calidad de los bosques naturales y la escasa calidad y productividad de las plantaciones forestales son generalmente hechos reconocidos. La evaluación mejorada de los recursos forestales nacionales, además de los medios tradicionales de inventario forestal, también aumentará la atención sobre la calidad de la madera, la biodiversidad y las mediciones. Además, el cambio de los modelos climáticos está añadiendo nuevos desafíos a la tarea de pronosticar de qué manera va a reaccionar la cubierta forestal a las diferentes condiciones térmicas y de precipitaciones durante todo el año. Estos tipos de cambios pueden afectar al porcentaje de crecimiento, así como a los lugares en que se desarrollarán las especies arbóreas. Las precipitaciones excesivas y la desertificación causan o pueden causar problemas en algunas zonas. Y a medida que las poblaciones y las economías se expanden, es esencial seguir transmitiendo el mensaje a los líderes del gobierno y de las empresas, así como al público en general, que el uso racional de la tierra es fundamental para la ordenación sostenible de nuestro planeta y sus recursos forestales. El gobierno finlandés y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura colaboran para difundir y elaborar una serie de herramientas y metodologías elaboradas por sus expertos que tienen por objeto ayudar a los Estados miembros a elegir y beneficiarse de la gestión forestal sostenible. Al igual que Vietnam, cada vez más las naciones en todo el mundo toman conciencia de la contribución positiva que una industria forestal sostenible y dinámica puede aportar. Más y mejores empleos, menor impacto ambiental, una industria de productos forestales neutros respecto del carbono y un enfoque renovable y sostenible para el desarrollo económico. Más y mejores empleos, menor impacto ambiental, una industria de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas